Formo parte de Hilos con Sentido, un proyecto de innovación que entretiene, relaja, recrea y emociona. Es un programa que incluye. Aquí estamos trabajando niños desde los 10 años hasta los 80, donde nos sentimos integrados, donde compartimos, echamos chistes. Verdaderamente es una integración hermosa de todas las edades. Desde Confenalco Antioquia siempre buscamos espacios para la inclusión. Estamos preocupados por ello. Por eso desde la Biblioteca Pública de Confenalco de Nikia tenemos un espacio para todos. Allí tanto los niños, los jóvenes y los adultos, los adultos mayores, se reúnen en un taller que se llama Hilos con Sentido. Se entretejen historias. Y a partir del bordado, del hilo y de la literatura, todos van narrándose, van encontrándose unos con otros. Un espacio para compartir, para escucharnos, para dialogar, para crear, para abordar. Nos podemos todos comunicar sin ningún problema. Yo, por ejemplo, hablo con las personas grandes y ellas me cuentan cómo es su vida con sus nietos, incluso con sus hijos que algunos tienen mi edad. Y ellos me aconsejan sobre mi vida y sobre tomar decisiones. Me encanta ser en Los Consentidos porque se siente muy bien y también comparte con gente que uno no conoce y hasta se vuelve mejores amigos. Y Los Consentidos ha sido como una ayuda muy grande porque uno cuando se siente solo o triste, uno se pone a tejer, coser y hasta a veces hasta a abordar. Y Los Consentidos ha sido la mejor parte donde me he podido encontrar porque yo antes, cuando apenas me metí, yo no sabía qué decir ni qué hablar. Y gracias a los Consentidos nos hemos podido estar muy bien. Y al final del día, en El Club y Los Consentidos, todos nos divertimos por igual.